¿Cuánto tiempo diste un cambio? Desde mi amor, nuestras almas se acercaron Tanto así que no he guardado tu sol Pero tú llevas también a su amor Desde mi amor, nuestras almas se acercaron Tanto así que no he guardado tu sol Pero en tu sueño, no soy un hogar Yo no tengo más nada de mi vida Soy locoroso y tan pobre que otra cosa pueda Pasarán más de mil años, mucho de más Yo no sé qué hay nada más ¿Cuánto tiempo diste un cambio? ¿Cuánto tiempo diste un cambio? ¿Cuánto tiempo diste un cambio? No vuelve yo a seguir su fe Ya no soy nada Solo tengo falta ¡Gracias! 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 ¡Nos las palmas! ¡Gracias! ¡Estamos en una pieza! ¡Vamos! ¡Hey! En tu boca llevarás un día por aquí Un sabor En tu boca llevarás un sabor a mí You know I'll always be true Tanto boca llevarás un sabor a mí Sabor, mi amor Sabor Sabor a mí Ay, mi amor